Hace un par de meses un encuentro de diferentes gremios, el sector público y la academia dejó una larga lista de desafíos para la arabucanía en relación al turismo. Era el objetivo reunir una visión de cada sector desde la zona lacustre hasta la costera sobre qué hace falta para impulsar este que es el sustento de muchas familias. Una estrategia que se aplicó a nivel nacional y que en la región dejó varios insumos, entre ellos, por ejemplo, las necesidades señaléticas para visibilizar los centros turísticos. En el caso de Araucanía se levantaron sueños, necesidades y eso es lo que hoy se está conversando, se está trabajando, donde se habla de que se requiere mejorar cierta infraestructura para poder desarrollar turismo. Se necesita fortalecer la promoción, se necesitan hablar de conceptos como turismo sustentable. Son conceptos que están presentes acá y que nosotros estamos acá reunidos para poder incorporarlos también como parte de lo que se va a definir a nivel nacional con una estrategia que considere estos elementos que para la región son importantes. Visibilizar es uno de los principales objetivos para fortalecer a otros sectores que son atractivos, pero menos conocidos por la comunidad. Curarreüe, por ejemplo, tiene grandes desafíos para seguir potenciando su zona. Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, Curarreüe fue privilegiado. Ya estamos ubicados no solo al lado de Bucón, sino que también estamos ubicados muy cerca de San Martín de los Andes, que es el otro punto turístico súper consolidado y que lo conecta al paso internacional más muy malal. Entonces, el flujo turístico de Curarreüe se ha ido incrementando y nuestra estrategia en ese sentido es cómo abordar un poco, capturar un poco y que exista pernoctación en Curarreüe, que la gente se quede en Curarreüe y no sea solo un lugar de paso. Así que ahí hay un desafío. Un proyecto que llega a su etapa final. Ahora es momento de reunir estos insumos que estarán presentes en el documento que va a regir el turismo en Chile desde el próximo año. ¡Gracias!